Revelan el video de un violento asalto en el que un anciano fue arrastrado por el pavimento en las afueras de un banco Chase. Laura Molina tiene las imágenes. Félix Elenis, la víctima, un anciano de 82 años de edad, salía precisamente de esta sucursal del banco Chase cuando varios individuos se acercaron y lo asaltaron. Todo esto a plena luz del día. Se aprovecharon de que salía del banco. Tú sabes, la gente es así. En este video de vigilancia pueden observar cuando la víctima se preparaba para montarse en su auto tras salir del banco Chase ubicado en la avenida 143 y la calle 8. Justo en ese momento, un hombre se acerca y le arrebata el bolso de las manos. Cuando la víctima fue a tratar de recuperar su propiedad, ahí es cuando este individuo cierra la puerta del carro y empiezan a huir y es cuando arrastran a este pobre hombre de nuevo 82 años de edad. Aunque solo uno de los individuos bajó del auto y perpetró el asalto, las autoridades indican que se podría tratar de un grupo de ladrones, pues cámaras de vigilancia también captaron una camioneta que huyó segundos después del robo. Lograron robar una bolsa que contenía su dinero, tarjetas de crédito y cosas así. El incidente ha causado preocupación entre residentes del área, ya que aseguran que jamás habían visto un hecho semejante en la zona. Bueno, esto es bien terrible, la verdad. Y se está viviendo con mucho miedo, con mucho temor a un asalto a cualquier situación. La verdad que estamos viviendo etapas bien difíciles en este país. Nunca recomendamos que tome la ley en sus propias manos. Lo mejor que puede hacer es llamar a la policía, tratar de ver cómo lucen estos individuos, en qué vehículos se fueron y dar esa información cuando llamen al 911. Si usted reconoce alguno de estos dos vehículos o tiene información adicional, se puede comunicar con la línea Alto al Crimen al 305-471-8477. Y recuerde que será de forma anónima. Les informó Laura Molina para América Noticias. Gracias por ver el video.